Que pasa esta edad que llega y empieza a surgir Esa sensación del biorritmo andando más a millón Que pasa esta edad que nadie entonces nos quiere comprender Y alrededor todo se nos hace una confusión Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que deja subir a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empieza a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vás de niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida ¿Qué pasa esta edad? Que empiezas de pronto a sentir Con cada ilusión, un gardo que va directo al corazón Que pasa esta edad que cruzas a la libertad de una vez Y al verte crecer, entonces se va la razón Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que deja subir a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vás de niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se ve al revés Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te agitas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Y todo tiene un porqué Transmites felicidad Y todo tiene un porqué Y todo tiene un porqué Tiempo de Vals Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás Es tiempo de vivir Tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres, y tres, no termine jamás silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entretanto te estaba inventando de niña a mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. nada, sí. ¡Suscríbete al canal!